Bueno, mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947 en Twitch, en Twitter, en Instagram y en YouTube, y me puedes seguir como el Giga en Facebook, también sigue mi podcast, Gigabyte Podcast, para que esté al día de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento, cine, tech, de todo un poco, así que vamos a comenzar, porque tenemos una reseña de una película que yo estaba loco por ver, y tengo que decir que me sorprendió muchísimo y estoy hablando de Free Guy de Ryan Reynolds, esta película está lanzando solamente en cines el 13 de agosto, y tengo que decir una cosa, yo desde que vi los primeros trailers, a mí me llamó mucho la atención esta película por la premisa, y para los que no hayan visto cuál es la premisa de esta nueva película, pues básicamente Ryan Reynolds es un personaje, es un extra dentro de un juego de video, un non-playable character, lo que llaman los NPCs, es literalmente un banquero, que por ejemplo, si está jugando un título como Grand Theft Auto, entra al banco a hacer algo, y los personajes que simplemente tienen una línea que dicen, eh, buenas tardes, eso es lo que es ese personaje, pero él no lo sabe, que está dentro de un juego de video, y él vive su vida normal, eh, haciendo la misma cosa todos los días, va al mismo sitio y toma el mismo café, va a hacer literalmente lo mismo, tiene su script, eh, algo sucede, que le abre los ojos, eh, estilo Truman Show, y entonces se da cuenta de cosas que puede hacer dentro de este mundo, eh, suena como una premisa, uno, está interesante, pero suena como una premisa que ya hemos escuchado otras veces con otras películas, específicamente algo como The Truman Show, eh, pero tengo que decir que la ejecución está brutal, eh, en primer lugar, Ryan Reynolds siempre ha sido una persona bien carismática, eh, igual como Dwayne Johnson y otras personas que, que, que tienen mucho carisma y Will Smith, eh, pero de verdad, lo, lo, todo el mundo conoce a, 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 a Ryan Reynolds por Deadpool o por Van Wilder, eh, yo creo que esta película va a ser otra, otra, otra de esas películas que la gente se va a acordar siempre de él, eh, de la manera que toca en el mundo de los juegos de video, está, está bien cool, es bien diferente, no, realmente no es una película de juegos de video como tal, pero sí es una película que tiene mucho corazón, que era algo que yo no me esperaba, yo quizás esperaba algo más cercano a una comedia estilo Pixels, eh, y terminó siendo una película bien buena, con, con, con mucho corazón, eh, con cosas realmente originales que hicieron dentro de la película, y momentos que no me esperaba, eh, momentos bien cool para fanáticos de pop culture y fanáticos de, de juegos de video, eh, en ese aspecto yo creo que, que tienen algunas similitudes con Ready Player One, en cuanto a, de la manera que implementan, eh, eh, no solamente cambios, pero, eh, cosas como, eh, easter eggs y callbacks de, de, de gaming o de películas, de otras cosas, de la manera que lo hacen, está súper cool, eh, obviamente, en, en, en cuanto a, a, a la actuación de, de Ryan Reynolds, eh, yo creo que esto es de sus, de sus mejores papeles, eh, me gusta mucho la manera que, que trabajó, eh, su personaje de Guy, eh, y, de la manera que interactúa con el resto de los personajes que están en la película, Taika Waititi también tiene un papel bien cool en la película, eh, eh, realmente yo pienso que, eh, eh, sale este, este muchacho, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero sale el actor de, 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 de Stranger Things, este, les digo ahora rapidito el nombre que lo tengo por acá, eh, tiene a Jodie Comer, a, 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 obviamente, Taika Waititi, a, Joe Carey, Joe Carey de, de, de Stranger Things, hace un papel bien cool también en la película, eh, yo creo que, 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 que a muchas personas le va a sorprender lo, 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 lo buena que es Free Guy, lo entretenida que está, eh, eh, y la profundidad que tiene, eh, porque es algo que realmente yo no me esperaba, eh, yo estoy loco volverla nuevamente, eh, como les dije, va a estar llegando el 13 de agosto en cines, eh, y es una película que sinceramente yo creo que se, se presta para ver en la pantalla grande, eh, no han hablado nada de, de ningún tipo de lanzamiento digital hasta el momento, pero a mí por lo menos me llama mucho la atención, así que, eh, Free Guy está altamente recomendada, eh, buena acción, buena comedia, buen corazón, un buen guión, eh, y una buena actuación de parte de Ryan Reynolds, así que, eh, eh, para mí yo creo que es la mejor película que he visto este verano, la más entretenida que he visto, eh, y realmente la más que me sorprendió, eh, de las que he visto hasta el momento en, 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 en lo que va del verano 2021, eh, así que Free Guy, súper cool, súper entretenida, mucho corazón, mucha acción, si eres gamer te va a gustar, si no eres gamer puedes que entiendas un poquito más de, de, eh, lo que son este tipo de juegos y, y cómo, cómo se mueve la industria, eh, yo creo que está, tiene suficiente para todo el mundo, o sea, de verdad es una película que está bien cool y de verdad que está bien interesante, así que, Free Guy en cine desde el 13 de agosto, está mi reseña y, por supuesto, sígueme en las redes sociales para más de reviews de, de gaming, de, de juegos de video, de películas, de series de televisión, de, de todo un poco, tecnología, eh, me sigues como el Giga947, me sigues en mis redes sociales, eh, como el Giga en Facebook, el Giga947, en todas las demás, y en Gigabyte Podcast para lo último que está pasando en el mundo del entretenimiento, así que mi gente, muchas gracias por estar aquí conmigo para este review de, este review de Free Guys, y como les digo siempre, gracias por el apoyo y, seguimos jugando.